Saludos y bienvenidos a ARS GAMING, bienvenidos a un capítulo más de Hearts of Iron 4 con la segunda república. Continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el que habíamos conseguido avances significativos en la costa este y ahora nos tocaba unificar con México todo este frente e iniciar la ofensiva hacia Los Ángeles, que de hecho ya estaba en marcha. Así que vamos a proceder a ello. Mientras que buscamos algo de caucho por parte de la república brasileña y también algo de estados socialistas y ojo porque nos intentan desembarcos y ojo ojo porque podría llegar a producirse como no movamos unidades. Así que vamos a proceder a ello, vamos a mandar a Cedrus de las refuerzos, descenamos y a ver si conseguimos defender a ti en vuestra zona. Ojo porque la república socialista brasileña gana la guerra y bueno esto nos lleva también a un resultado interesante aquí. Podríamos contar con un aliado muy muy importante en la zona y sería muy positivo y muy grande para nosotros. A ver si conseguimos rápidamente en una hora. Bien, antes de que nos estamos enfrentando son divisiones normales, parece que son noruegas bajo el mando militar británico y parece también que vamos a conseguir ya pues una victoria y que va a ser ojo 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 porque no me había fijado aquí y fijaos el desembarco que nos han montado en un segundo no me gusta nada, pero nada es nada. Así que vamos a atacar ya con todo lo que tengamos a nuestra disposición y tenemos que hacerlo ya. Antes de que se produzcan incidentes no deseables. Por fortuna ahí están los soviéticos que también están ofreciendo pues muy buena cobertura y bueno hay unidades venezolanas ahí parece que esta zona la vamos a poder controlar y efectivamente paramos esos desembarcos que creo que era pues una una misión fundamental ya que ese desembarco nos podía fastidiar bastante bueno así que les hacemos perder otras cuantas divisiones magnífico y bueno pues con tranquilidad pero vamos avanzando muy poquito a poquito pero avanzamos es lo importante bueno por aquí vamos a perder este territorio no pasa nada realmente lo que sí le está pasando es que nuestra guardia está siendo está muy tocada, muy tocada. Vamos a ver porque el problema que es el equipo de apoyo que no tenemos suficiente equipo de apoyo y es el que hay que solucionarlo ya vamos a quitar todo esto y vamos a ver qué pasa aquí con el equipo de apoyo que va a ver que da un pequeño impulso a la producción de este equipo así que con tranquilidad pero no nos podemos guiar bueno parece que hay combates por todos lados y ojo porque no nos podemos fiar que avanza de nuevo no sé qué hacen los italianos tenían tropas que hacen nada aquí la unión soviética parece que sí que sí que avanza también espero que le dé estos territorios a a los estados unidos hemos unificado el frente también con los mexicanos lo cual es motivo de satisfacción y tenemos fábricas libres que vamos a usar para este equipo de apoyo por ejemplo ya que no disponemos de excesivos recursos y por aquí sigue nuestra ofensiva realmente se comporta de manera pues bastante brillante y bueno defensa de bombardeo pues perfecto terminamos ya de desarrollar toda la doctrina aérea así que otro punto más a nuestro favor por aquí está toda la situación controlada y por esta parte bueno hemos conseguido defendernos magnífico porque incrementamos lo que teníamos de población reclutable muy muy importante ya que vamos ojo porque tenemos un desembarco en Italia madre mía ojo ojo Estados Unidos ha capitulado madre mía bueno esto es sencillamente magnífico vamos a tomar estas zonas que zonas más quedaría quedaría esta pues iríamos hacia aquí y luego que nuestras unidades avancen también hacia aquí y con esto México tomaría esto es más vamos a darle a México revolucionario eh el control del estado vamos a darle el control de nuevo México o no pues parece que no ya está del mundo lo dejamos ahí bajo nuestro control no pasa nada ah vale 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 no entiendo por qué bueno en cualquier caso seguimos aquí con cierta tranquilidad esto está más que controlado lo que no va a estar tan controlado me da a mí es la situación en Italia donde nos van a intentar hacer algún desembarco bueno hemos hundido dos convoys veremos que fueran milímetros de tropas por aquí seguimos produciendo tenemos ya una buena cantidad de submarinos aquí en Suiza también los suizos están aguantando pero no sé por cuánto tiempo y por aquí estamos preparando el golpe de estado cierto bueno no sé qué pasa hoy con con las sirenas debe haber un problema no sé si lo habréis escuchado que la verdad es que este anillo tiene mejor calidad que la anterior pero bueno y es unidireccional con lo cual en principio no debería haberse colado no debería haber sido tan escandaloso bueno con la capitulación enemiga podemos empezar a preparar lo que viene siendo nuestra siguiente ofensiva y os preguntaréis cuál va a ser nuestra siguiente ofensiva lo vamos a ver pero ya os digo que va a ser bastante interesante fuerzas expedicionarias mexicanas magnífico magnífico no sé dónde están estas fuerzas pero sin lugar a dudas las vamos a usar ya que bueno pues nuestra capacidad industrial es muy potente pero nuestra mano de obra no lo es tanto y eso nos afecta indudablemente tengo estas fábricas sin asignar para aquellos que lo estéis a evitar estas porque se tienen que reparar todavía seguimos hundiendo convois nuestros cruceros ligeros se van ahí atacando hundiendo por aquí ha habido algún avance si efectivamente desde los suizos pero bueno que no se emocionen porque aquí van a volver muchas de las tropas que estaban en Estados Unidos veteranas ahora por cierto tenemos otro desembarco donde al principio parece controlado y tenemos aquí un cerco interesante vamos a iniciar y vamos a conseguir la capitulación de Canadá primero una vez tengamos eso vale perfecto estas divisiones mexicanas de verdad las podemos usar aquí vale yo creo que esto lo podrán tener bajo control los mexicanos ahora lo que nos toca es iniciar una ofensiva para llegar a Vancouver no tenemos línea de frente si deberíamos tener aquí nuestras divisiones vale vamos a avanzar por aquí y luego vamos a hacer otra línea de aquí una vez acabemos esa línea pues ya llegaremos a lo que sería Vancouver vale de acuerdo es más por ejemplo estas divisiones pueden asignarse aquí estas de aquí pues todas estas pueden asignarse si me deja 47 vale bueno yo creo que está bien así que vamos a darle y vamos a iniciar esa ofensiva avanzamos todo lo rápido que podamos para recuperar todas esas tropas también bajo nuestro control de aquí de aquí que sigue bien sin tranquilidad bueno se han quedado aisladas estas divisiones enemigas el problema es que estos montañeros lo van a tener difícil al menos que lleguen tropas aliadas soviéticas que parece que sí y bueno de momento situación ya ha sido controlada la unión soviética avanza además por áfrica así que no deberíamos tener problemas ahí no sé si aquí vamos a tener problemas vamos a mandar a estas divisiones mexicanas pues a a conquistar lo que les pertenece bueno perfecto perfecto porque bueno tenemos aquí todo esto muy muy controlado y esperemos que brasil se nos una pronto ya os dije que lo de china me interesa también esa posible guerra que pudiéramos empezar vamos a ver esta división al final si la podemos guardar para descargar a esta división no están perdiendo mucho se están dejando muchas plumas por el camino y eso a nosotros nos interesa también muchísimo aquí aquí frente como avanza parece que es un problema el problema es que estamos en diciembre y bueno pues estas cosas van despacio en invierno en canada ya os podéis imaginar los problemas a los que se tienen que someter nuestras tropas se me había olvidado poner el cronómetro así que calculo que llevaremos 10 minutos aproximadamente espero que no se me quede demasiado largo el capítulo y bueno creo que es hora de lanzar unos cuantos submarinos vamos a crear una nueva flota estos 6 submarinos les asignamos un almirante y nos los vamos a llevar de paseo y de paseo a donde pues por aquí en mediterráneo nos interesaría vamos a poner a patrullar por esta zona para asegurar también o intentar facilitar la labor a nuestros a nuestros amigos soviéticos que no tengan problemas en la retaguardia y bueno muy muy interesante todo todo lo que se está moviendo por aquí por áfrica veremos cuáles son nuestros siguientes pasos de momento ya os digo los avances muy muy positivos no estamos teniendo muchos problemas y tenemos donde no tenemos superioridad aérea estamos aquí 300 y aquí que había 4000 es muy difícil frente a eso realmente fortaleza flotante esto todavía no podemos investigarlo que podemos investigar los teníamos ahí los de apoyo que se me estaba a mí olvidando si mejoramos las policías pues nos va a resultar mucho más fácil todo fijaos que ya no tenemos prácticamente sabotajes eso es algo bueno para nosotros y bueno a ver si avanzamos de una vez por aquí hacia Canadá bueno tenemos aquí muchísimas unidades sin asignar a un frente de batalla vamos a asignarlas a ese y a estas vamos a asignarlas por ejemplo a esta de aquí no sé como andaremos de suministros vale lo entiendamos un poquito mal no pasa nada en principio pero tenemos que tener más cuidado con esas cosas todas estas nos las vamos a llevar a este frente y por qué no vamos a ascender bueno creo que hemos perdido todos los rasgos positivos pero creo que es importante ah no tenemos que ascender a este bueno es lo que hay pero así ya no tendremos más problemas bueno la unión de estados socialistas que ahora sí que va a empezar a producir unidades a mal salva espero y que nos va a resultar también bastante útil la situación en suiza realmente la tenemos controlada y podemos aplastarlos cuando nos vengan ganas por aquí que no sé nuestros destructores qué tal no muy bien parece no sé qué movimientos se está viendo por ahí por cierto vamos a aprovechar vamos ya que tenemos bastantes puntos de poder político realmente podemos gastarlos en pues plantear movimientos comunistas por todo el mundo como este golpe de estado por cierto vale es decir en el mes de febrero vamos a tenerlo listo y tendremos que mandar algo de ayuda y dar vamos a mandarlas aquí porque estamos muy muy mal de suministros y mandando estas de vuelta pues ya estaría la situación bastante mejor no 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 divisiones esta línea ofensiva que hay no lo sé pero bueno vamos a dejarlo ahí parece que lo tienen más o menos controlado lo que pasa que es que meció menos de mis aliados realmente me me fío muy muy poco no quiero arriesgarme bueno cuidado porque aquí sí que avanzamos de forma importante bien acorazados más organización magnífico porque eso ya nos va a permitir pues que nuestros acorazados tengan pegada y el golpe de estado que está aquí ya a la vuelta de la esquina que se va a juntar además con el de Reino Unido que empezará por Escocia como habíamos previsto bueno ha habido algunos avances por aquí no muy importantes todavía realmente aquí en los Alpes suizos está habiendo unas batallas brutales vamos a dejar preparado más aviones los estuqueros que vamos a poner ahí en producción unos pocos más fundamentalmente porque queremos conseguir mayoría aérea vamos a ver de hecho por ejemplo nos movemos aquí por ejemplo aquí y queremos crear un nuevo ala cuanto bueno tenemos aquí navales madre mía cazas a reacción caza reactor vale eso está bien bien y también nos interesaría a ver aquí que tenemos 14 armaderos navales pues vamos a actualizar o a mejorar esta ala para ponerlo en un total de 100 creo que estaría bien y podemos hacerlo de forma inmediata estos navales y por aquí en Valencia podemos meter yo creo que prácticamente lo que tenemos aquí todo esto y asignarlos en cuanto estén listos para iniciar bombardeos importantes en toda esta zona los navales están cumpliendo ahí una misión muy importante bueno que vayan hacia allí estos de momento vamos a mandarlas aquí no se o no no podemos mandarlas si porque efectivamente bueno aquí ya las tenemos irlanda que se prepara aquí un golpe de estado y probablemente entre pues una la com inter pronto efectivamente y entrará en la verdad efectivamente perfecto deberíamos estar ya con ellos no sé por qué está tardando tanto vale tal vez porque fuerzas expedicionarias comienza pero está muy arriendo vamos a darle algo estamos produciendo equipo de apoyo podemos darle por ejemplo 50 fusiles al día creo que podemos hacerlo fácilmente y aquí podemos establecer ya bueno pues con toda esta gente estas 32 divisiones que están aquí sin hacer nada podemos crear un frente aquí y asignarlas esas 32 divisiones que se van a empezar a mover ya o no no entiendo por qué porque deberíamos estar en la misma en la misma guerra efectivamente si no no nos aparece madre mía madre mía lo que hemos perdido aquí en Estados Unidos que se lleva la peor parte de hecho Irlanda libre se une todo lo que empezó en una guerra contra Portugal lo que se ha convertido en tan tan relativamente poco tiempo pero por favor que narices nos pasa aquí vamos a ver por cierto porque me parece que aquí ha habido un problema de organización a la hora de dar el golpe de estado se recogió ya el máximo para el golpe de estado a ver que narices pasa porque parece que nuestras unidades no van a llegar a tiempo y no van a llegar a tiempo porque porque no tenemos zona de desembarco ese es el principal problema entonces bueno pues tendremos que ir pensando en hacer un desambar vamos a poner por ejemplo línea de retirada aquí vamos a asignarle estas 32 divisiones que habíamos dicho para empezarlas a mover y quitarlas de aquí que no nos sirven de nada Irlanda ha sido un poco un fracaso el golpe irlandés pero bueno yo creo que podremos y sabremos gestionarlo por aquí los mexicanos no están teniendo demasiada fortuna y por aquí el frente se ha estanteado también cuando tenemos el golpe de estado en el reino unido en octubre de acuerdo iba a comenzar en la zona del océan deberíamos tener controlado todo esto con un puerto y para eso tenemos que tener esas 30 divisiones preparadas para enmarcarse en cuanto podamos bueno pues ya podemos hacer divisiones mecanizadas de momento no voy a hacer porque ya estamos muy avanzada la partida pero vamos a ver más adelante que podemos planificar esto por aquí nos podría llegar a interesar antes vamos a tocar todo lo que ya habíamos empezado a investigar y de los que si tenemos pues divisiones con ese tipo de equipo vamos a intentar atacar ahora sí con toda esta potencia creo que va a ser fácil y vamos a lograr aquí ya la titulación de suiza que bueno intentaron resistir pero realmente no tenía ninguna posibilidad simplemente incluso fijaos que nuestras divisiones siguen teniendo bastante ataque a pesar de que están atacando en urbano pensaba que la montaña podría haber sido peor la verdad y bueno los avances son importantes no tienen nada que hacer aquí de hecho ya han llegado aquí tropas que avanzan y deben tomar también la dirección y y el objetivo de tomar la capital batallas muy duras que siguen desgastando nuestra mano de obra y a las que tenemos que estar muy atentos vamos a ver si rodeando por varios frentes podemos tomar ya a Berna acabar de una vez con los suecos con los suizos y centrarnos en el golpe de estado en Reino Unido que creo que va a ser lo más lo más importante hemos hecho ya bombardeo de alto nivel ahora ya tan solo nos queda investigar estas mejoras tal vez logística si vamos a investigar algo de logística porque tenemos bastantes puntos de experiencia del ejército que vamos a poder utilizar en un futuro realmente duras estas batallas y vamos a ver por otro lado cómo avanza la situación aquí que parece que bastante bien ya tenemos Vancouver aquí Canadá capitula y con esta capitulación realmente podemos llevar a todas las tropas de nuestro general aquí y aquí va a ser desde donde empecemos ya la preparación del desembarco suiza capitula por lo que todas las guarniciones no sé si podremos clasificarlas parece que no vamos vamos a ver porque eso nos complica un poco el asunto bueno puedo poner las estas serán las guarniciones verdad si como vamos a necesitar vamos a poner estas serán guarniciones todas así que las ponemos aquí de guarniciones y vamos a ampliar la no 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 lo podemos hacer así zona de guarnición por aquí por toda la zona de suiza y vamos a ponerlo por aquí también que narices todo esto zona de guarniciones guarnición y listo perfecto pues ya tenemos todo esto preparado iremos sumando más divisiones a a las 50 que tenemos aquí del ejército popular y creo que podemos aumentar un pelín la velocidad porque está bastante controlada la situación vamos a investigar esto también y ahora que vamos a hacer coger todos los aviones que tengamos prácticamente todos vale vamos a coger todos creo que podemos apañarnos interceptores de cohetes vale y bombarderos tácticos caza reactor caza reactor vamos a moverlo aquí vamos a ver estos aeropuertos 2000 aviones que podemos meter champaña y los vamos a mover vamos a empezar a mover todo el material que tenemos de aviones petróleo a ver si podemos acordar algo con la avión soviética o con méxico si seguro que quiere vamos a ver porque tal vez podamos cambiar nuestra política de exportación no no de fábrica velocidad de construcción creo que nos podría interesar eso aunque por otro lado exportaríamos más tenemos un 80% de recursos para la venta pero mayor rendimiento de las fábricas no sé que podría interesarnos la verdad más bueno podemos tal vez probar aunque tenemos una gran cantidad de fábricas y muy poca muy poca mano de obra vamos a dejarlo tal y como está y ya más adelante veremos de cambiar estos reconocimientos vale vamos a mandar esta zona todo lo que tenemos cazas también como cobertura y por qué porque vamos a llevar aquí una misión de un momento que podemos asignar aquí estos cohetes muy bien muy bien entonces no nos interesa tenemos aquí perdonadme que voy a dedicar un pelín más de tiempo 400 cazas tenemos aquí interceptores que también podemos destinar aquí y qué más tenemos en la zona asignar todos vale perfecto bien pues empezamos tenemos ya 1400 aviones que empiezan a dar la batalla en el canal de la mancha cuántos nos podemos llevar de aquí nada 200 cazas 600 cazas podemos llevar mejor que mejor no llegan verdad tenemos aquí 200 hemos dicho los llevamos por aquí tenemos aeropuertos que no estaban muy llenos 200 aquí que van viajando y tratando de tomar la zona vale es de murcia que cuando llegaba 26 de abril a las perfecto pues también lo podemos mandar aquí que realice su misión y bueno aquí vamos a tener batallas realmente duras pero muy muy importantes y bueno creo que con esto vamos a dejar ya el capítulo de hoy creo que hemos avanzado bastante la partida tenemos ya América bajo nuestro control eso nos permite que pueda haber toda una serie de divisiones avanzando por otros terrenos por aquí parece que no son muchos los avances pero bueno habrá que ir poquito a poco viendo que hacemos y Reino Unido creo que es nuestra principal espinita clavada así que debemos encontrar una manera también de realizar un desembarco aquí ese desembarco pasa por ganar la superioridad aérea en el estrecho en el canal de la mancha así que nada más recordad que podéis apoyar como siempre la serie dando la like suscribiéndose al canal los que todavía no lo hayáis hecho y bueno también recordaros que podéis visitar la página web donde tendréis guías análisis noticias sobre este y otros juegos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo y nos vemos Gracias.